¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a seguir un poco en el espectro emocional que manejo, que manejamos, de las nueve premisas básicas que marca Roberto Aguado, ¿no?, de emociones. Y en sumo, de los últimos vídeos hemos hablado de emociones chiquitas, pequeñas, ¿no?, en plan inhibidoras o lo que se consideran poco positivas. La última que hemos hablado, creo recordar, que era la admiración. Vamos a hablar de una paralela, pero más en el sentido negativo o activador, que es el asco. Es una emoción muy curiosa porque lo quiero unir con un desarrollo que tiene hecho Rafael Vizquerra sobre el universo de emociones, que es un planteamiento precioso sobre el mundo emocional desde las leyes del universo, ¿no?, desde la ley de la gravitación universal, de la ley de la relatividad, cómo se forman galaxias. Él explica, está Punset también por medio, ellos hablan un poco de cómo se forman galaxias emocionales, ¿no?, luego quiero unirlo hacia, llevarlo hacia allí, y ahora vamos a empezar a hablar de esa pequeña galaxia, no galaxia, sino pequeña emoción interplanetaria, vamos a decir, que es el asco. ¿Por qué lo uno? Bueno, porque es una de las emociones que, con el paso de los tiempos, más ha ido cambiando. Siendo un poco la misma base biológica, ha ido cognitivamente cambiando de espectro. ¿Biológicamente qué es? Tenemos un espectro de... Tenemos la cabeza llena de glutamato, que es el neurotransmisor activador. Justo hemos salido de la rabia, tenemos un montón de noradrenalina en la cabeza que nos está haciendo atacar, 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 y se empieza a mezclar con dopamina en la cabeza. Entonces, la noradrenalina con la dopamina nos va a generar un espectro no tan activo en el ataque, pero sí defensivo. ¿Qué significa mirar para otro lado? Asco. Ese rechazo que te hace... Es una emoción que comentábamos antes, ¿no? No hace falta casi ver ejemplos porque todo el mundo sentimos asco de una manera u otra. Biológicamente, asco servía para defenderte de las cosas que podrían generarte la muerte directamente. Cuando tú veías, a lo mejor, una carne en putrefacción, tu cuerpo decía, esto nos va a generar enfermedades, no lo comas, y te generaba asco. Cuando veías, a lo mejor, una fruta que tenía una pinta, unos colores raros, y no lo conocías, te generaba asco. Entonces, te salvaba la vida, mirabas para otro lado. En un niño, ¿qué es el asco? Cuando ve un alimento que no conoce, él dice, qué asco, ¿no? Cuando hay algo que no le da seguridad, es qué asco. Realmente, es el organismo, el sistema inmunitario, no sabe qué es. El sistema inmunitario, recordemos, está por encima del sistema racional, porque es el que nos salva la vida. Ese sistema tan potente que tenemos que nos ha llevado hasta la evolución que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, ese niño no conoce, esa niña no conoce. Asco. ¿Cómo conoce el niño, la niña, ese producto? Por observación. Si ve a los padres que comen con seguridad ese alimento, les provocará curiosidad a través de la admiración. Y eso es lo que saldremos del espectro, asco. Estamos hablando siempre de que es la herramienta que nos ha salvado la vida. Cuando algo no conocemos, normalmente la primera respuesta es que es asco. ¿No? Es como decir, mirando, es el movimiento, el patrón de movimientos, mirar para otro lado. Tiene funciones, claro, biológicas. Porque podemos llegar hasta que esa sensación de que se nos cierra el estómago, que nos provoca arcadas directamente. Es muy biológica esta situación, ¿no? Notas como que el estómago se revuelve, notas que, claro, el sistema inmunitario no conoce. Si no conoce, te va a poner todas las trabas para que no des el paso de probarlo o aceptarlo. ¿Y cuál es el giro que ha dado con el transcurso del tiempo la emoción asco? ¿En qué se ha convertido de ser una herramienta de supervivencia biológica pura y dura? Es la emoción que más se ha girado en el espectro hacia la emoción social. Ahora no tenemos tantas cosas que nos pueden provocar la muerte por comerlo, por alimentarnos de no. No tenemos tantos peligros, venenos, biológicos. ¿Qué tenemos ahora? Nos hemos creado ascos sociales. Es muy típica esa expresión de... Es que me das asco. ¿Qué estamos diciendo realmente? No es que tú me generas una muerte biológica. No. Es que provoco ese rechazo mirando para otro lado, ¿verdad? Se ha transformado de ser una emoción puramente biológica contra... De una manera, digamos, animal, a una emoción cuasi, cuasi social. Lo hemos llevado, lo hemos derivado a espectros de grupo, ¿no? Este grupo me da asco. Este tipo de gente me da asco. Este grupo de alimentos que está unido a este tipo de gente me da asco. Es algo... Lo hemos llevado hasta tal extremo. ¿Por qué? Porque realmente nuestro... Tenemos esas estructuras activas del asco y entonces nuestro cerebro lo ha derivado directamente hacia allí, ¿no? Genera un montón de energía, si nos damos cuenta. Antes no generaba tanta. A día de hoy, como realmente, sucede un poco al revés. Primero generamos asco y luego casi generamos el motivo que nos dan asco, si nos damos cuenta. No hacemos una globalización, ¿verdad? Se nos ha vuelto un poco una emoción... No diría irracional, porque eso no me gusta decir. No hay ninguna emoción racional. Pero sí... Que un poco... Más... Intínseca. Ya no es ese... Como antes sucedía. A lo mejor el color verde de un alimento ya nos producía asco. Ahora ya nosotros nos hemos inventado de una manera social los elementos que nos generan asco, ¿no? Por ejemplo, y hablamos ya de estereotipos. En una época era muy famoso que el pelo largo ya nos genera... En un chico nos generaba... Había gente que le generaba rechazo. Pero antes de generar rechazo, lo primero que sucede es asco. Antes de generar esa sensación de... Como de apartar... Antes de generar la rabia, digamos, se produce ese mirar para otro lado, ¿no? Y esto es una tontería, lo del estereotipo. Porque de ahí donde van a aparecer, del asco, ¿hacia qué otras pequeñas galaxias van a aparecer? Pues realmente está muy unida a la galaxia básica de las emociones negativas, que es el miedo. Antes de que algo te produzca miedo, generalmente le has puesto en un estadio intermedio que se llama aversión. Y del asco a la fobia, al miedo, es como una especie de triángulo, ¿no? Digamos que es el primer aviso que tenemos de algo que nos puede generar cierta tensión. Y es por eso que el sistema comunitario enseguida va a responder. Claro, a nivel terapéutico, ¿qué puede pasar? A nivel terapéutico nos estamos hablando de que a lo mejor una situación emocional, perdón, social o familiar, nos ha provocado asco. En el sentido de aversión, nos ha provocado mirar para otro lado. ¿Qué sucede cuando no miramos para otro lado? Que no resolvemos la situación. No resolvemos los problemas, ¿no? No resolvemos el problema, el bloqueo. La primera emoción pequeñita que va a aparecer, que nos va a originar ese bloqueo, que nos va a llevar hacia esa galaxia, digamos, negativa, que Vizquerra y Ponset lo comentan como miedo, ira y tristeza, como las tres básicas. Estando el asco por aquí, muy pequeñita. Claro, ellos te dicen, para llegar a ese salto, antes has pasado por asco. Porque ¿qué has hecho? El patrón, ¿cuál es? Rechazo. Has mirado para otro lado. Y en cuanto miras para otro lado, ¿qué estás generando? Zona oscura. Si hay zona oscura, lo he comentado desde Yuc, lo he comentado desde Piaget, lo he comentado desde Sartre. La zona oscura, al final, es una zona donde va a crecer ese bloqueo y vamos a generar esa situación no controlable. Lo primero que hacemos es mirar para otro lado. Biológicamente, ¿qué nos puede pasar? ¿Cómo podemos localizarlo? Realmente es la más fácil de todas. Porque estamos... Escuchemos al idioma, ¿no? Nos revuelve el estómago. Esta situación nos revuelve el estómago. ¿Qué estamos diciendo? Ya estoy generando aversión. Cuando estoy generando aversión, automáticamente, ¿qué está haciendo mi cabeza? Mirando para otro lado. Biológicamente, ¿qué significa? Podemos tener náuseas reales, reales, como sensación de... O, al revés, pérdida de apetito. De repente vivimos en una situación... El principio del estrés suele pasar eso. En una situación de actividad, de sensación, de pedirte más esfuerzos, lo primero que sucede es que el estómago no funciona. Esto es así. En un niño también puede pasar, ¿no? Ahora mismo estamos... Estoy planteándome trabajar con un niño pequeño que tiene un principio de anemia sin tener ninguna relación biológica. Pero es que a lo mejor lo que está generando ese niño, y no es a lo mejor, a lo mejor lo digo un 97% de lo que creo que es, ya está generando esa aversión biológica. Esos intestinos suyos, esa microbiota, no está aceptando el alimento. ¿Qué está haciendo internamente? Le da asco a la situación. No es capaz de digerirla. Es hiperbiológico, es superbiológico, porque es una emoción que nos une nuestra parte más íntima como animales con nuestra parte más desarrollada como seres sociales. Cuando en su momento hablábamos de la admiración, o incluso más, la curiosidad, que nos unía nuestra parte racional de querer saber más con esa parte biológica que nos hace ir hacia allí, con esa parte emocional, en este caso nos sucede un poco lo mismo, pero paralelo hacia atrás. El animal que se defiende, muere con ese personaje racional que no quiere ver la situación. Claro, es un pequeño aviso a navegantes de que, muchachos, muchacha, estate atento, que esta situación no la vas a digerir. Si no la vas a digerir, ¿a dónde nos vamos a ir? A un bloqueo. ¿Dónde va a ir a ese bloqueo? Vive Dios que no se sabe. O sea, puede ir a cualquier lado. Por eso el famoso... Hay maravillosas teorías que hablan del segundo cerebro, del segundo cerebro que está en el intestino grueso. Yo rechazo un poco esa idea, porque yo no considero que haya dos cerebros, considero que hay uno. Pero es que todo, nosotros, somos un cerebro. Yo le doy la tanta importancia al de la cabeza como a las cantidades neuronas que tenemos en el intestino, como las neuronas que tenemos en el corazón como tal. Para mí es todo un cerebro. Separar las dos entidades me parece algo... Considerar infantilizar el cuerpo, el desarrollo que tiene tan potente. Entonces, ya digamos que nuestro cerebro emocional, que no tiene tanto control, ya nos está diciendo cosas. Lo que pasa es que vamos a fijarnos qué hace la sociedad a día de hoy para evitar esta situación. ¿Cuántos antiácidos se venden en la farmacia? ¿Cuántas sales de frutas? ¿Cuántos omeprazoles se venden en la farmacia para evitar la primera emoción biológica? Somos los primeros en evitar eso, ¿verdad? Esa sensación, esa primera sensación. No queremos verla. ¿Y qué tomamos? Omeprazoles a punta pala, sal de frutas, almax, todo lo que genere calmar esos ácidos que nos está diciendo me da aversión, me da asco esta situación. Hay algo que no estoy digeriendo, ¿no? Hay algo que no estoy digeriendo. Pero es que no lo entiendo. Lo vinculo a lo mejor con lo que me está haciendo evitar esa situación. Un exceso de alcohol. Un exceso de azúcar. Un exceso de carbohidratos a celulares. Me refiero a cereales, trigo, mucha azúcar, ¿no? Esa sensación de que hay algo que me hace pensar en otra cosa que me llena algo que no consigo llenar, ¿no? Pero es que el cuerpo ya te está diciendo que hay algo que no funciona. Hay un intestino que te está diciendo que yo no trago. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Un antiácido. ¿Y qué es lo que hacemos? Cambiar ese electrón, repasarlo de positivo a negativo, a través de un omeprazol. ¡Ah! Y las personas que toman omeprazoles. Al de unos años, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con las vitaminas del grupo B? Pues que desaparecen. Porque sucede igual que con el mundo emocional. Que estamos cerrando tanto lo negativo como lo positivo. Y de repente nuestro cuerpo no puede digerir ni lo negativo, ni lo positivo. Y de repente, ¿qué nos aparece? Magia. Anemias. Hígado que está sobre trabajando. Problemas articulares. Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? O sea, es una emoción tan pequeñita, tan escondida, porque es tan inherente al ser humano, que no nos hemos dado cuenta el juego mágico que ha llevado, sobre todo en la última parte del siglo XX, ¿no? Cuando ya hemos metido las neveras en casa, la conservación de los alimentos ha mejorado una barbaridad. Pero nuestro sistema evolutivo emocional no ha corrido tanto. Y seguimos teniendo la misma emoción asco que la hemos derivado a todo un contexto social. Es por eso que me gusta mucho la teoría que marca Vizquerra Tunset del universo de las emociones. Porque lo que hacen son moverse las galaxias, ¿no? Estoy en desacuerdo en que que es, digamos, en cierta manera para mí ponerle puertas al campo. Un mundo emocional no lo podemos poner con líneas rectas. Lo veo un poco... Ellos juegan con alguna emoción, como es la sorpresa que juega a ser un cometa, ¿no? Que pasa de un lado a otro. Pero realmente el mundo emocional, ya siempre lo he dicho, es mucho más transversal. No es tan longitudinal, ¿no? Como lo marcan ellos que hacen un trabajo precioso. ¿No es cierto? Así que... Tenemos esa unión, ¿no? Siempre decía yo, ¿cómo podemos...? Lo he comentado varias veces. ¿Qué símbolos podemos tener antes de llegar a tener un bloqueo tan grande como que pueda generar? Un ictus, un autoinmune, un cáncer, un problema de estómago... Pues seguramente no te has dado cuenta, lo has estado mirando para otro lado, que tus intestinos ya estaban llamando a la puerta, que la boca de tu estómago no se quería terminar de cerrar nunca, que siempre tenía sensación de reflujo, que además sucedía siempre en momentos particulares, o con un alimento en particular, o con un sitio en particular. No hemos mirado para otro lado. ¿Qué hemos buscado? Un parche. ¿De qué estamos? En el mundo de los parches. Es por quemer. Nos vamos a los anuncios de televisión. Que eso nos da un poco la imagen de la sociedad, ¿no? Tenemos el mundo de los omoprazoles, de los antiácidos y demás. ¿Cuál es el otro medicamento mágico que no dejamos de ver anuncios en televisión? ¿Cuántos medicamentos o cosas, elementos naturales, hay para hacernos ir al baño? Desde supositorios, a pastillas, a hierbas, a problemas de que... Hay todos los formatos, de todos los colores, de todos los tipos, ¿verdad? Curioso, ¿no? En un tiempo hasta aparte de repente todo este tipo de medicamentos o hierbas, como queráis llamar, ha crecido a la bestia. ¿Qué estamos encontrándonos? Tenemos gente que genera una aversión a una situación y está calmando su primer aviso y un intestino que es capaz de digerir y que no termina de limpiar lo que le has metido. Al final, es el mismo espectro, es la misma emoción. Es la misma emoción que está directamente unida a tu sistema inmunitario. es la misma emoción que tiene más... la que más poder tiene entre tu sistema conductual, es la que te va a hacer, como vea algo que considera tu sistema inmunitario que es un peligro biológico, va a ser imposible que te acerques. Cognitivamente va a hacer que te haga recordar lo peor del mundo, va a hasta bloquear la mano para llevártelo a la boca, va a ser algo muy claro, muy visceral. Pues ahora damos la vuelta a la emoción y la llevamos hacia el tema social. De repente nos encontramos en una relación tóxica. Esa toxicidad la estás detectando tu sistema inmunitario. ¿Dónde te está avisando? Te no digiere, ¿no? No digiere. ¿Qué está haciendo? No termino de cerrarse la boca del estómago. Este cardíax no deja de cerrarse. Afecta directamente a tu diafragma que te falta el aire. Está íntimamente unido con el ganglio estrellado que va directamente unido con el infraspiroso del hombro y de repente madre mía estoy como bloqueado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Del hombro izquierdo en concreto. O sea, de repente te encuentras como ya empiezas a agacharte. ¿Dónde se ha originado todo esto? Este sistema inmunitario de arriba empieza a mandar señales de que no estoy en una situación tóxica. Repito, para el inmunitario no diferencia, no es capaz de diferenciar una toxina en un bote que una toxina que me rodea que una toxina que respiro. Es lo mismo. Para él es una amenaza y va a actuar de la misma manera. Pero como somos tan súper inteligentes, súper listos y súper preparados hemos montado una perfecta industria de parches. es maravilloso. O sea, de repente un medicamento como es el omeprazol con el peligro que tiene el omeprazol porque tiene una función tan poderosamente bien que nos va a hacer desaparecer todas las acideces y protegernos de todas las situaciones a nivel estomacal. ¿Qué sucede? Que nuestro inmunitario nos mandará señales de que esto no está bien y nosotros seguiremos tomando esa toxina. Y automáticamente se producirá una no asimilación también de todos los nutrientes positivos. Sobre todo en concreto el grupo B. Las vitaminas del grupo B se van a ir por donde entraron. pero es que claro nosotros a lo mejor no es el alimento el que nos está generando ese tipo de incomodidad sino es esa toxina del aire que estamos respirando. Puede ser por un problema de toxicidad del aire. Puede ser de un trabajo que no consigamos tolerar el ambiente. Nos da asco pero tenemos que seguir la familia la pareja nuestro un bloqueo que hayamos dejado antes y ese ese aversión que se ha quedado ahí está haciendo eco en tu presente y ahí es donde quería entrar yo en el segundo tema el eco de los bloqueos pasados. El éxito para mí del libro que he comentado el mapa del universo de las emociones el éxito que tienen ellos para mí es un concepto mágico que lo deriva de la ley de la relatividad de Einstein partimos de la ley de la gravitación universal sobre cuando los planetas van de un lado a otro depende de su gravedad y de repente aparece un señor con el pelo así un poco revuelto y nos habla de que todo es relativo diferente de la velocidad en la que te muevas la famosa fe ¿verdad? Entonces el espacio ya no tiene una base lógica ya es relativa dependiendo de tu texto puedes modificar el contexto pero ¿qué pasa? que realmente hay ciertos planetas que no se mueven marcando una ley de la relatividad como marcaría Einstein y aparece la magia de la materia oscura ¿la materia oscura realmente de qué estamos hablando? parece que tiene que haber algo que modifica el movimiento de esos planetas nos llevamos esto al mundo emocional y hablamos de galaxias una galaxia tres galaxias negativas tres positivas que es más o menos el esquema que hacen ellos ¿vale? y ellos hablan de que realmente es más biológicamente que nosotros no seamos nunca felices que nuestro organismo está más unido a esas emociones negativas que realmente las que te salvan la ira la rabia el miedo y la tristeza que son un poco las tres que te llevan a defenderte o sea nuestro nuestro cuerpo nuestro cerebro nosotros estamos más dirigidos a irnos hacia emociones negativas hay una emoción chiquitita que nos puede hacer entender esto ¿verdad? si nos dejamos ir estaremos tristes si trabajamos estaremos alegres tristeza alegría tristeza es no de nada tristeza alegría tienes que trabajarlo pero es que hay otra chiquitita que está en un espectro que nos lo hace más claro a lo de la ira a lo de la rabia hay una cosita que es un camino que es impaciencia por naturaleza ¿qué somos? ¿impacientes o pacientes? esa es la respuesta o sea por naturaleza queremos todo ya la paciencia es algo que tenemos que trabajar ¿verdad? entonces automáticamente el cuerpo siempre va a ir hacia las negativas pero es que hay algo mágico no conocido esa es la definición para mí de magia cuando no lo conocemos es mágico ¿no? cuando en su momento no conocía la electricidad parecía que era magia cuando no conocía pues entonces algo mágico que no conocemos que es la materia oscura de las emociones hay una ley gravitacional que funciona para las galaxias de las emociones pero es que hay una materia oscura que juega con una ley antigravitacional pero ¿qué nos hace? irnos más hacia allá y de repente cuando nos metemos en ese digamos espectro de materia oscura no nos deja salir de ahí no nos deja movernos contamina todas las relaciones que podamos tener con algo que no entendemos porque no lo vemos claro yo estoy generando tengo rabia ¿vale? pero a la vez estoy generando una ley o sea una energía que no entiendo que modifica todas las demás emociones todos los demás aspectos y no entiendo por qué y por qué de la rabia no voy directa la mente por ejemplo a una paralela que pueda ser confianza ¿por qué? porque esa materia oscura hace que esa onda no sea directa a la curva porque hay algo en medio que no vemos que no entendemos pero lo sentimos eso es lo famoso que están haciendo en el CERN en Suiza ¿no? de descubrir esa materia que existe que modifica los electrones de luz pero el bosón de Higgs es eso exactamente y esto estamos hablando la materia oscura del universo emocional es eso que nos atrae realmente y que no entendemos y que no entendemos por qué pero es que ahora te lo voy a dar la vuelta porque esto es dicho lo que me encanta de este libro ahora voy a decir lo que no me gusta de este libro y por qué ha venido desde el asco porque aparte que era una de las emociones que me queda y es mucho pequeño y he hablado de ella la segunda es la materia oscura de las emociones es un poco infantil pensar que sólo las emociones negativas tendrán materia oscura ¿por qué no las demás emociones que si son tanto positivas o negativas depende del contexto no del texto no va a tener una energía antigravitacional también ahí está el juego lo que pasa es que el espectro de las emociones inhibitorias es atracción porque una vez que tú entras en ese espectro de esa galaxia de alegría por ejemplo notas que te lleva hacia él ¿verdad? pero hay algo que te está diciendo que no y aparecen los isis y si y si si soy muy alegre mañana voy a perderlo todo entonces y si ¿no? ese y si esa es la energía oscura de las energía de las emociones positivas esa es la materia oscura la materia que no vemos sobre la materia que tenemos que pelear lo gracioso de la de la energía negativa de las emociones negativas es que nos va a hacer una ley antigravitacional que nos va digamos como a atraer y la materia oscura de las emociones positivas nos va a separar realmente estamos hablando de la misma materia oscura estamos hablando de la misma de la antimateria es un concepto un poco extraño lo sé pero es un poco lo que nos hace identificar porque en un momento dado vamos hacia una emoción un día estamos en la misma situación vamos hacia otra emoción no son rayas rectilíneas son curvas son gravatos es lo que hablaba de los cuadros de Pollock por eso a mi me encanta tanto la pintura extracta de Pollock porque sigue el patrón de la naturaleza sin quererlo el algoritmo de creación de la naturaleza tú cuando ves siempre lo he dicho cuando ves la teoría fractal cuando ves un fractum de un árbol una pequeña parte ya sabes que es un árbol igual que si ves todo lo mismo pues con las emociones pasa lo mismo hay como una confusión de materia de energía oscura oscura refiriéndome a que no la conocemos de antimateria que nos lleva a esas emociones conocidas o sea estamos moviéndonos en una sopa no es un entorno vacío estoy hablando mucho de teorías digamos hoy de teorías cósmicas sería un poco la ley de cuerdas de todo está conectado esta es la idea ¿verdad? y todos vivimos en una sopa de bosones de Higgs este es el juego entonces ¿qué sucede? que depende la manera que tengamos nuestra materia oscura nuestra materia antigravitacional nuestra antimateria hay gente que derivará hacia una emoción más fácil que otra aparece de una vez otra vez y cuántas veces aparecerá el tema de que no podemos tener un protocolo cuando jugamos en un proceso emocional con una persona y si digo un proceso emocional me refiero a un proceso biológico a un proceso visceral a un proceso estructural a un proceso de entrenamiento a un proceso de desarrollo que he dicho que en vez de fijarnos en las emociones nos fijemos en los silencios el asco es la mayor emoción que genera silencios genera síntomas como callados escondidos te hace mirar para otro lado ese es el silencio del asco ¿qué es la antimateria emocional? ¿qué es la materia oscura? es el silencio de las emociones esa es la base tenemos que trabajar en los silencios tenemos que trabajar en la oscuridad la materia oscura y que sepamos que tanto las emociones positivas negativas las sociales las estéticas las naturales todas todas van a tener este tipo de materia que acompaña que te atrae y que te separa en un momento dado tendremos que pelear contra ella para ir como pasar con las emociones positivas en un momento dado tendremos que pelear con ella para que no te atraiga como pasar con las negativas en las sociales depende en qué contexto pero esos silencios nos van a dar la clave de hacia dónde estamos viéndonos hacia dónde estamos gravitando y eso es mecánica cuántica acabo de pasar de mi amigo Einstein acabo de saltar a mi amigo Feynman es así o sea no podemos tener el decir no no como yo ahora estoy triste dentro de nada voy a pasar a alegría porque esto es el espectro una mecánica neutoniana de un lado para otro te viene un Einstein y te dice no vamos a hacer una curva depende de la velocidad que vayas va a cambiar el estado y de repente aparece toda la mecánica actual y te dice no no es que a lo mejor vas a hacer así porque hay algo en medio que te atrae que te lleva que sucede cada uno de nosotros tenemos una cantidad de silencios una cantidad de materia y hay emociones que tienes es como un semaforito pero es tan biológica que no le damos forma emocional y es como la que estamos comentando al asco que para mi la paralela es la curiosidad porque nos está generando también esa respuesta emocional sin querer se nos brían los ojos y queremos ir hacia allá esa curiosidad innata del ser humano ese asco innato del ser humano con las dos emociones más chiquitas hemos sacado el proyecto más grande hemos ido hacia un mapa de un universo de emociones y a la hora de trabajar tanto yo o a la hora de escuchar tanto nosotros como personas como pareja como familia como amigos tendríamos que prestar bastante más atención a los silencios que esa es la antimateria de las emociones y da igual si es un niño un adolescente un adulto una persona mayor ¿verdad? hasta un perro hasta un perro porque para mi también tienen alma entonces hasta nos damos cuenta enseguida un ser vivo genera silencios y ese es el tema a lo mejor una persona con demencia genera un silencio de una manera un niño lo generará de otra tú y yo lo generaremos de otra te puedo asegurar que si generamos emociones generamos antiemociones yo creo que sí vaya locura que me ha salido hoy vaya locura pero es así es así es la diferencia de ¿por qué yo no a ver ¿por qué me encanta este libro del universo de las emociones? pues porque te marca un camino te marca una idea de unir emociones de una manera plásticamente preciosa es un postre precioso es que es precioso pero claro cuando metemos esos conceptos gravitacionales que se aplican a día de hoy en la teoría del cosmos de repente dices me estás hablando de la materia oscura de unas emociones todas tienen antimateria todas las emociones generan motivaciones toda respuesta toda emisión genera una respuesta pero es que ese electrón positivo genera uno negativo y ese negativo genera uno positivo para buscar el equilibrio de fuerzas y si no somos capaces de escuchar esos silencios muchas veces no sabremos cuál es el camino para ir de una emoción a otra o qué es lo que realmente nos está bloqueando porque ese tipo de silencios nos está diciendo qué tipo de emociones ese tipo de antiemoción nos dirá qué emoción por ejemplo hablamos de los autistas la famosa es el rasgo de personalidad que más comentado como antiemocional por el silencio que emite es justo al revés es justo al revés una de las maravillas que ha habido en el desarrollo del estudio del autismo ha sido que uno de los mayores neurobiólogos que hay ahora tuvo un hijo autista y empezó a utilizar terapias de una alta tecnología en el estudio del autismo y que se dio cuenta que el autista no quiere evadirse de la realidad el autista está tan dentro de la realidad que necesita aire está dentro del océano no es que esté tocando el agua es que está dentro y necesita salir por eso tiene que evadirse y montar sus escudos qué te está diciendo ese silencio tan grande esa antiemoción te está diciendo que hay una emoción enorme porque si no no se generaría tanto silencio hay que patentar esto hay que patentar esto también por suerte estamos grabando el video se va a publicar en internet así que podríamos considerar eso como una patente creo perfecto perfecto yo creo que lo tenemos hoy por hoy por hoy sí ¿verdad? fantástico así que muchas gracias espera cómo era lo de los superlikes muy bien tienes que aprender a decir tú es que lo dices también no tienes que aprender a decir tú pero bueno dejar el superlike dejar un superlike si nos estás viendo en youtube no te olvides también de suscribirte al canal y tocar la campanita para ser notificado todas las veces que venimos aquí a publicar un video si nos estás viendo en instagram que estamos con mucha dificultad en publicar los videos en instagram pero también dejar un superlike y ir al perfil para tocar la campanita si no has tocado y seguir el perfil déjame ver en facebook dejar también un superlike y nos gustaría mucho saber vuestra opinión sobre los videos en facebook hay campanitas no en facebook no hay campanitas nos gustaría mucho saber vuestra opinión sobre los videos así que dejar un comentario y si tienes no sé algún tema que gustaría que que Miguel venga a tratar aquí a romper a romper dejar una sugerencia en los videos o enviar un mensaje así que muchas gracias Miguel hasta el próximo video ¡Gracias!